A ver, y ahí le va pa' toda la gente que sigue cargando la camisa bien puesta, a ver. Cuando nació pregunto, la partera le dijo, ¿Cómo le van a poner? Por apellido él será, Guzmán lo era. Y se llamará Joaquín, de niño vendió naranjas allá por la sierra. Nomás pa' poder comer, nunca se avergüenza de eso, al contrario lo dicen, que fue un orgullo pa' él. Y ahí le va pa' toda la gente que sigue apoyando a Culiacán, Sinaloa. ¡Sale, Pepe! Pa' los que no saben quién es Guzmán lo era, con gusto de él voy a hablar. Apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito, y amigos que andan por ahí, él forma parte del cártel más fuerte que existe. Este puro Culiacán, trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dice, yo soy el Chapo Guzmán. Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza. Edgar, te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha. Fuiste un Chapito Guzmán, iba en Archibaldo, estoy de veras orgulloso. De que tú seas un Chapo Guzmán, también a tu hermano Alfredo, saben que los quiero, Dios me los ha de cuidar. Aunque no soy tan grande, te malvienzo el Chapito, muy pocos me han de llegar. Soy bravo, ya por herencia también soy amigo, así somos los Guzmán, un saludo pa' mi gente de Badiraguato. Y también de Culiacán, rancho de Jesús María, yo nunca te olvido, conmigo te he de llevar. Ya empezó la fiebre y todo, ahí empezó así con ese corrido. ¡Muchas gracias, Gracias por ver el video.